En el arte de soñar Hay que tener talento Agilidad pa' inspirar Maña y conocimiento Necesitas la cadencia Mucho ritmo y compás Frasear con inteligencia Y la clave dominar Estudiando a los maestros Creando tu propio estilo Brindando el debido respeto Improvisando el estribillo Hay que tener sentimientos Enseñar nervios de acero Para darse por concreto Arte público salsero Guarararararararara El sol es un arte Pulido por la experiencia Esa es la acción de la cangía Maravilla de la ciencia Hay que sacar el corazón Mucho coraje y valentía Poniendo mucho tesón Con una bruza extendida Si quieres soñar, aprende en la esquina Vete de corazón, pa' que domines la rima Y cantan bien en el barrio, con un sabor que domina Metiendo mano yo vengo, para mi gente latina Si quieres soñar, aprende en la esquina Vete de corazón, pa' que domines la rima Mira las vivencias de la vida, se transforman en experiencia Dando todo el corazón, la inspiración, la cuadro con armonía y la rima Si quieres soñar, aprende en la esquina Vete de corazón, pa' que domines la rima Demuéstrame tú que es abuesonero, que tu ritmo va pa' encima Somos uno guan guanco, con sabrosura que rima Si quieres soñar, aprende en la esquina Vete de corazón, pa' que domines la rima Entre Puerto Rua y Venezuela Existe similitud, coincide con grandes soneros Y esta noche yo comparto con Mariana en la sombra Vamos, vamos arriba A Venezuela con amor Vuelvo a Dosayas Aquí está Música Endulza el pego Ponle calla la clave Somos indios, hispanos y negros Ya que te reigo mi perdón Sabroso Endulza el pego Escucha bien Ponle calla la clave Oiga que en una esquina en el barrio Marino en la perna Se escucha el repique del tambor Endulza el pego Ponle calla la clave Y si no tienen conocimiento Camina, 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 camina chaleco Endulza el pego Ponle calla la clave Se escucha un toro bien bravo y afincado Y este onero hoy cayéndole arriba Que, 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 que Ponle calla la clave Como arriba Ponle calla la clave Ponle calla la clave Ponle calla la clave Ponle calla la clave Como lo dijo Maeno El gran torero mayor Frente de los maestros Y también lo dijo Chabaco, Rivera, Estremera y Gilberto Frente de los maestros Oscar, Rodrigo, Guatuzzi Esos sí que son maestros Frente de los maestros Ey, Dolores, Quija, Marcial, Mariana, Nasomira Frente de los maestros Rubén Canario, yo me arroño Esos sí que saben de eso Frente de los maestros No, 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 no te puedo más Y ese no lo dejé afuera Frente de los maestros Por eso yo soy sonara Te lo digo donde quiera Frente de los maestros Viene cero la vencita en de enero Y una rumba que yo quiero Frente de los maestros Suéltalo Y la Rosallas Rico Walker Lo hicimos Ja, 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 ja